Pero bueno, a ver, Luare me está haciendo esperar porque dice que hay aquí algo muy potente De Karchez, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué puede haber potente de Karchez, Luare? El Rewind hispano es solo el Rewind de los gamers. No representa el contenido que yo veo en YouTube, así que para mí es cis Y ni de los gamers tampoco. Vamos a ver, es el Rewind de Grefg. A ver, ese chico, Alex Molón Él es seguidor, él es fan de Grefg. Ese es un Rewind que para él representa a la comunidad Pero él se refiere a lo que él conoce como comunidad Él se refiere a lo que él conoce como comunidad Luare, dime. ¿Dónde? No lo encuentro Luare, no lo encuentro, Rey Vale, a ver Está procesándose No sé qué es lo que me estará mandando Luare Es verdad, lo que me está diciendo FJ, es verdad El making of en el 2022 también tuvo patrocinios Tuvo y al final también ¿Os acordáis? Al final de la pantalla también Javi, fíjate lo que dijo Agustín 51 De que había algunos youtubers que no querían grabar algunas escenas, ¿no? Que sí, que este tío está ganando muchísimo dinero con eso, pero que si no, no lo hace Pero es que eso es así, tú no estás haciendo una cosa que no te da, está dando resultados Eso es así, tú no estás haciendo una cosa que no te está dando resultados Bueno 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 A mí no me van a decir nunca de participar, Javier Bueno A ver si sale Javi Va a ser el rewind de la King Lee, ya me lo veo venir Pues ahí va a ir a tener un montón de marcas Todas las que quiera piqué, meter Lo voy a hablar de todo Imagínate ser un pibe que traicionó a sus amigos por su novia y se lo pidió Típico chaval sin cojones Felicidades carche, se nota que te va a dar maripilla Apenas 200 viewers y así campeón Mira, Slayer, ¿sabes qué es lo bueno de todo? Que yo cuando llego a fin de mes no me tengo que preocupar de si me llega la comida a la boca Pregúntale lo mismo a tu madre Puto, es un normal Eh, lo primero de todo Eso, lo segundo Yo hablo de lo que me sale de los cojones y de lo que creo que es Yo, 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 espérate Yo, yo, espérate Ha sido fuerte esto, eh Lo voy a hablar de todo Imagínate ser un pibe que traicionó a sus amigos por su novia y se lo pidió Típico chaval sin cojones Felicidades carche Imagínate ser un pibe que traicionó a sus amigos solo porque su novia se lo pidió Típico chaval sin cojones Se nota que te va a dar maripilla Apenas 200 viewers y así Se nota no sé qué, no sé cuánto Eso ya no lo he entendido Apenas 800 viewers Sí, campeón Mira, Slayer, ¿sabes qué es lo bueno de todo? Que yo cuando llego a fin de mes no me tengo que preocupar de si me llega la comida a la boca Pregúntale lo mismo a tu madre Puto, es un normal Sí, ha dado lío eso, eh Le ha dado lío, eh Lo primero de todo, eso Lo segundo, yo hablo de lo que me sale de los cojones y de lo que creo que es correcto y honesto Yo al final del día tengo la conciencia tranquila con mis actos Con lo que he hecho en mi vida, con lo que hago en mi vida y demás Y tercero, si hay algo en lo que estoy intranquilo o algo en lo que no estoy contento Gracias a Dios voy al psicólogo desde hace un día Eh, le cuento mis movidas, me ayuda a gestionarlas Eh, yo que tú Iría o al psicólogo ¿Vale? Iba a decirte una cosa que le suelo decir a mis compañeros en el Valorant No puedo decirla en directo porque me tiras en canal Eh... No lo voy a decir ¿Vale? Eh... Pero bueno En 2020 te juntabas con los tops No, en 2020 de hecho empecé a streamear Mi primer streaming tuvo un pico de 6.000 personas Y una media de 3.000 personas No me junté con nadie porque de hecho Yo nunca quise juntarme con nada Y aparte se me llamaba topo en la policía de Spain RP O sea que no es que el primer stream tuvo 6.000 espectadores ¿Por qué? Porque ya la conocí o no? Qué pena, eh Pues tiene que estar... Le tiene que duele mucho haber perdido eso, tío Yo es que no sé los números Que habrá podido llegar a tener en... En sueldo Como se habrá traducido Pero yo me imagino que este niño habrá Habrá trabajado con marcas que ni yo he trabajado nunca Yo he trabajado con muy pocas marcas Por el tipo de contenido que hago Pero o sea Él ya era conocido en Spain RP, ¿no? Y entonces Un día decidió hacer stream Y entonces, claro La gente con la expectación, ¿no? Me imagino, ¿no? Madre mía Pues le tiene que estar dando una pena Que le haya durado tan poco, tío 6.000 espectadores en Twitch No sé cuánto tiempo habrá tenido eso Pero... Tiene que ser muy loco, ¿eh? Ese dinero, ¿eh? Tiene que ser un dineral, ¿eh? Tiene que ser un dineral, ¿eh? A ver, yo conozco a gente que con... Con una media de 500 espectadores En Twitch Se sacan a lo mejor un sueldecito De mil, mil y pico euros Y yo empecé de... Solo ¿Vale? Me monté mis roles Me... Me busqué apoyo de mis compañeros de rolplay Como eran DQ, Tarko Y mucha gente Canosa y demás Así que no Yo... 2020 Porque me inviten a jugar Ah, Román ¿Tú consideras eso una puya? Dice Román Javi, ¿no te das cuenta Que otra vez le tira una puya a Auron? Yo tengo la conciencia tranquila Javi, date cuenta de esa Chia, pues no lo había visto yo Como una puya Una puya O sea, ¿le sigue tirando una puya a Auron? Among Us no es que me junte Yo he montado esto Lo he hecho yo solo ¿Vale? Otra cosa es que haya tenido suerte De que obviamente Pues ha venido un gran público de personas A ver un servidor Y yo estaba roleando en ese servidor Pero lo que es mi rol Me lo he montado yo solito ¿Vale? Y la gente que venía a verme Me venía a ver por mi rol No por otra cosa Yo mi roleplay En Spain RP Me lo monté yo solo ¿De acuerdo? Vale, sin ayuda de nadie Me lo monté yo solo Yo cogí y le dije a mi madre Eh... Dime una canción Y a partir de ahí ya tiré Pero me pareció muy acertado ayer Lo de... Lo de sprint Porque le tiraron mierda Por un clip Tirando humor Ácido y humor No, no humor ácido Sarcástico Y la gente le tira mierda por eso Por hacer humor ácido Y por hacer humor sarcástico ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo de sprint me lo perdí Porque estuve malo Lo de sprint Si no me equivoco Era contra Auron ¿No? Lo de sprint me lo perdí Porque estuve malo Que obviamente La gente no se puede hacer cargo Tú no te puedes hacer cargo De todo el mundo Ni tampoco te puedes hacer cargo Yo esto lo comenté Hace mucho tiempo La gente que tiene unas comunidades Muy grandes Tú no te puedes hacer cargo Exactamente de todo lo que pasa No en tu comunidad Sino en la gente que te ve Pero puede pasar En mayor o menor medida Dependiendo del discurso Que des tú como persona Me llega algo de decir A ver que me lo están mandando por aquí Hablemos de los tryhards ¿Están los tryhards Destruyendo la industria De los videojuegos? Hola Soy ByteyByte Youtuber de ¿Están los tryhards Destruyendo la industria De los videojuegos? ¿Qué es esto boludo? El canal secundario AuronPlay boludo Dale Auron Ya está boludo Ya pasó lo de los tryhards Éxito Y ahora también ¿Cómo que? Tal persona de la comunidad Con tal persona de la comunidad Ha tenido tal rifirrafe Y esto está hecho una puta mierda Si yo no cojo Y me hago cargo De mi propia comunidad Entonces no me puedo hacer cargo De nada Y el día de mañana Yo no puedo ser responsable De nada Y ni puedo echar nada en cara Cuando yo pueda coger Y lleve ya varios meses Con el psicólogo Y sepa poner todas las ideas Y todas las cosas Que tengo en la cabeza En orden Y pueda tener Una capacidad narrativa Como para ponerlo Todo absoluta Y completamente en orden Para cagarme En todos los muertos De los subnormales Que no me paran de acosar Todo el año O sea Te lo juro por mis muertos Que lo voy a hacer Y lo tengo clarísimo Pero vamos Clarísimo Eso ya os lo digo yo Bueno No, no No hay más A mí me dice Justin Bombardear Renfe Y la bombardeo Ya, pero tú tienes ganas De bombardear la Renfe O sea que no es No sé si ídolo Ya con sea alguien Que le tienes aprecio Basta No, porque si tú tienes aprecio A una persona Y no es idolatración O admiración Absoluta Cuando te dicen Que hagas algo Lo piensas Cuando es Idolatración O admiración Absoluta No lo piensas Eh, ruptura Inminente Entre Abby y Karchez Eh, pero no Sí, o sea Supra de todo Es que es lo que hemos hablado Antes Es que el directo El directo es muchísimo más difícil Eh, emitir un contenido currado Un contenido Un contenido diferente Innovador Eh, y con los CRL Pasa Y es que es lo que llevo diciendo Toda la puta vida Es por modas Y es lo que hay Y ya está Y va a ir por modas Toda la puta vida Con todo Y fin Es que ya hemos hablado De este tema ¿Sabes cómo es de moda El like fácil? El contenido de los streamers Es una puta mierda Estoy posicionado De tal manera Como para poder poner Un tuit diciendo Es que los streamers De hoy en día A serie de Minecraft Eh, reacción de Bizarrap Con eso Tienes 50.000 me gustas Es lo que hay Pero es que Es una fórmula Que funciona La gente distinta Que cambia esa fórmula Es la gente que innova Y eso crea Otra moda nueva Es lo que hay Es algo En lo que va a existir ¿Vale? Funer streamers grandes Like spring por la cara No, pero no También hay que entender El motivo de las funas Chicos También no hay que ser No Chicos Lo que pasa es que En Twitch Desde 2000 Desde 2020 Yo que sé Desde hace mucho tiempo Como ha dicho Cris En el propio vídeo Somos todo el rato Los mismos Y cuando tú tienes Convivencia En la convivencia Se genera el roce Y cuando ese roce No se lleva De una manera adulta Y madura Cuando sobre todo Es por internet Cuando todo el mundo Tiene el ego por las nubes Es muchísimo más difícil Gestionarlo Porque ¿Qué creéis? ¿Que no es tan fácil Como coger y decir Yo lo abro por privado Con esta persona Y hablo con mi comunidad Y digo Esto no funciona así Esto no hay que hacerlo Porque yo soy una persona adulta Y puedo hablar Y puedo hablar Si tengo un problema Con X o con Y ¿Qué creéis? ¿Que no es fácil? No Pero eso no pasa ¿Por qué? Porque hay ego Ya está Es lo que hay Es lo que sucede ¿Qué crees? ¿Que no es fácil? Es facilísimo Pero por ego No se hace En fin Por ego y por orgullo Igual que yo Por ejemplo Yo que sé Desde el último comentario Que me hizo Rotter En la carrera ¿Tú te crees Que yo le he ido a hablar Al Whatsapp? No No le he ido a hablar Al Whatsapp Porque todavía estoy Molesto Y cabreado Con esa carrera Cuando se me pase La molestia Le cogeré Le mandaré un Whatsapp Y le diré Bro ¿Qué cojones es esto? Ahora mismo ¿Tengo ganas? No Yo lo único que digo Es lo que digo siempre No vayáis a tocar Los cojones A otros streamers Por mucho que un comentario Ha estado más o menos acertado Por ejemplo ¿Vale? Pues esto es lo mismo Pero la gente No tiene cojones A hacerlo No, 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 no Pero es que tú Tampoco puedes pedirle a la gente Tú no te puedes hacer cargo De lo que la gente Diga o no diga O sea Imagínate Yo no sé Las tres mil personas Que hay aquí ahora mismo Yo no sé quién coño soy Yo no sé si soy comunidad Habrá mucha gente Que no son de aquí Que estén por aquí de paso La gente tendrá derecho De si ve un comentario Desafortunado Mío Comentarlo, ¿no? Y decir Oye Javi Qué asco de comentario No Yo qué sé Tú cómo le vas a pedir a la gente No opines de esto No opines de lo otro O sea Que hacen un comentario Desafortunado sobre ti Y tus seguidores Están viendo ese directo Y le dicen Ay, no sé qué Tú tampoco puedes controlar eso Una cosa es que tú No mandes a la gente Y otra cosa es que tú Los mandes a que no opinen No hay cojones Hacer esas cosas Es lo que hay O sea Pero porque es normal Porque es una burbuja Ese O sea Lo de la masonería y demás Que lo hacéis muchos por Twitter No existe como tal Porque os lo estáis imaginando En plan corrupción Pero sí que cada uno vive En su propia burbuja ¿Sabes? Y eso sí que es cierto Que no es tan meme Y cada persona Es muy fácil Y es muy normal Yo gracias a Dios Por eso me Como que cada que se altera Se pone de pie No Él lo hace de pie siempre ¿No? Es que no sé por qué lo hace Como si estuviera en el club de la comedia Pero las últimas veces Siempre que hemos visto a Carche Lo vemos de pie ¿No? ¿Qué pasa? Yo por eso estoy tranquilo Yo Gracias a Dios Mantengo gente de mi círculo privado ¿Vale? Que si yo la cago en algo Si yo que sé Samu por ejemplo Me coge y me dice ayer Ayer por ejemplo Samu Amigo mío de toda la vida Amigo mío Que lleva conmigo desde los 11 años Hemos estado en lo mejor Y en lo peor de cada uno de los dos ¿Vale? Y hemos estado ahí Para cuando uno la cagaba Coger y decirle Eres retrasado Y para cuando el otro la cagaba Eres retrasado también ¿Vale? Y él Y yo gracias a Dios Tengo la posibilidad Y tengo la suerte De que en mi día a día Sigo teniendo personas Que me dicen Y el Samu me coge y me dice Tienes que hacer más directo bro Has hecho 5 directos En los últimos 15 días ¿Qué coño es esto? ¿Vale? Y hay mucha gente que Por desgracia O porque ha preferido Apartar de su vida A esa gente que le dice esas cosas No lo tiene Y se nota en internet Y es lo que hay Y es que es muy fácil Caer en ese dilema Y en ese problema Esto también podría ser Una puya para Auron ¿Ustedes creen que esto Podría ser una puya para Auron También? Hay gente Que no quiere Que le digan esas cosas ¿No? Que le digan lo que está mal O que le den consejos ¿No? Y han apartado de su vida Al que le dicen cosas Que no quieren escuchar ¿Creéis que esto puede ir También por ahí? Porque tú tienes que tener en cuenta Que Si yo he podido llegar A tener ego ¿Vale? Yo Que soy un medio matado ¿Vale? No confundir ego Con orgullo ¿Eh? Con orgullo de lo que has logrado tú Y de lo que has conseguido Si yo he conseguido Ah Me quito justo el sumo Voy a puto timing Eh Si yo he tenido Orgullo y ego Yo he llegado a tener ego ¿De acuerdo? Y hay cosas que yo puedo decir Que he hecho bien Otras cosas que he podido hacer mal ¿De acuerdo? Eh Imagínate que no tendrá Otro tipo de gente Que ha tenido muchísimos más viewers O que ha pasado por etapas En las cuales Ya no te digo que los tenga ahora mismo Sino que ha pasado por etapas En las cuales Han sido las personas más famosas De todo internet Esto es para Auron Esto es para Auron Esto es para Auron Está diciendo Si yo que no soy nadie He tenido este ego Imagínate a alguien Que ha sido la persona más famosa ¿No? Y ya no tiene los viewers Que tenía antes O sea Se está refiriendo a Auron Se está refiriendo a Auron Claro Este chico A mí me parece Que tiene una espinita Contra Auron Guarda todavía O sea Él no asume Que a lo mejor Él ha hecho algo feo Ha hecho algo mal No, no, no Él está completamente convencido De que El Auron Ha escapado bien Y a él Le han dado injustamente Carchez volverá más loco que nunca Las ratitas caerán No, si encima Claro Encima Auron el tibio Se ha callado Y encima volverá Si le da a él Somos todos tu comunidad Si te criticamos alguna vez Es por cariño Hacia tu trabajo Un abrazo churro Beso Muchas gracias a los dos Javi te juro por mis muertos Que hasta el día Que caiga al suelo Y no me levantes Seguiré insistiendo Por ese only con Dallas Frankie Deluxe En Tailandia Sin camiseta Quiero mi álbum Un beso El otro día Coincidí con Delos en Madrid Cuando yo estaba en Madrid El otro día Delos y Nimu También estaban en Madrid Pero yo no lo sabía A ver Yo creo que Yo creo que Él tiene guardado Algo para Auron O sea Él tiene ahí algo Que hasta que no se lo quite Y no lo suelte No va a parar Y lo va a soltar Es que ya Ya van muchas pullas Que le vemos Van muchas pullas Que le vemos Van muchas pullitas Que le vemos O sea Él está completamente Convencido De que con él Han sido injustos Vale La última vez Creo que escuchamos algo Que era algo así Como los buenos No son tan buenos Algo así No me acuerdo A ese Que tenéis tantos secretos Que en esta burbuja Es hora de que exploten No 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 se trata de eso Lo que hay Es lo que veis O sea Internet es muchísimo Más fácil De lo que os pensáis Algunos O sea Yo no sé Qué os pensáis Pero lo que veis Es lo que hay Y las Pero si Auron Fue tibio Con él Ya 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 Si es que eso es lo que Le acabo de decir Al super chat Digo que todavía Auron se ha callado Y llegará este Y le tirará a Auron O lo sacará algo Ya verá Acciones buenas Como las acciones malas Obviamente hay acciones buenas Que están camufladas Por detrás Lo que sea Vale Eso yo ya Ni me entero Ni yo me entero Vale Vale Fíjate que yo soy streamer Parece esto Un gremio aquí Privado Pero que no Que Que lo que veis Es lo que hay Y el que tenga Dos dedos de frente Puede hilar Y puedes saber Cómo cojones Funcionan las cosas Y puedes saber Cuando una cosa Es una estrategia Para camuflar algo Que es otra cagada Etcétera Es que eso pasa O sea Es que no No penséis Que esto no Que esto sucede A día de hoy Y se puede ver Y se puede apreciar Es que es así Funciona así Funciona de la siguiente manera Si tú me vas a generar algo bueno Yo te voy a traer a mi lado Si no me vas a generar algo bueno Te aparto de mi lado Es un negocio El interés que podría generar En ese aspecto es Ah no Claro Lo típico Es que así Se limpia la imagen Pues igual que hay gente Que me coge Y me dice Me coge y me dice No es que claro Carchez ahora Se tiene que parar Con los fans Cada vez que vaya A un evento público Porque se tiene que limpiar La imagen El primer año Que estuve en la Gamergy Como persona reconocida Que fue en 2021 Me tiré 4 horas 4 horas de pie Que tuvo que venir Una madre Con una seguidora A darme un bocata Y una coca cola Mi contenido es el mismo Alex el capo Una prueba este comentario Yo de Alex el capo Hay contenido Que me lo meto por el culo De hecho yo he dicho Toda la vida Que Alex el capo Para mi es Mi creador de contenido Favorito Desde pequeñito Me va a pegar Un petardazo Pero es que el petardazo Me va a dar Cuando pueda llevarlo bien El petardazo El petardazo Me va a dar a mi Cuando ¿Cómo interpretáis ustedes Esta movida Familia? ¿Cómo interpretáis ustedes Esta movida Familia? ¿Cómo interpretáis ustedes? Hostias 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 ¿Sabes qué? A ver Dejadme Que compre Una cosilla Hablando de A ver A ver